Bueno mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas Y venimos con otra video reacción Ram Bim Bang Remix, Kimi Ultra Mega, Roche RD, Yomel, El Meloso y Brian Algo, no sé Primera colaboración de Kimi Ultra Mega y Roche RD y sin mucho bla bla bla, vámonos a esto de una vez Ay Dios mío señores, pero esto ya empezó bien Le dieron el toquecito que tienen los dembos de Roche Ustedes saben que cuando Roche lo dembode él, él coge como una línea o un verso ¿verdad? Una rima de las más contundentes de su verso y luego lo pasan al principio del tema Y entonces entra el coro, hicieron esto acá en este tema para el remix Kimi Ultra Mega señores, tiene esta particularidad de que hace o dice unos palabres, unas cosas rarísimas Recuerden ese palo del mudo, que la gente decía, pero ok, se pegó el mudo Ahora, ¿cómo él va a cantar esa vaina? Él se lo aprende Porque el tema del mudo, él lo cantaba en vivo Y lo decía igualito, que como él dijo su disparatado en la grabación Y lo hace, entonces mira aquí también ahora viene con este Ram Bim Bam, que qué sé yo Ok, una vaina da al pecado Ok, ahora vamos a hacer señores una pausa aquí Porque va a entrar el verso del Meloso, que es parte también de esta canción Como el Meloso la quema, como el Meloso la quema Bueno, fuman juca, beben robo, no le paran a nada O sea que es una desacatada, para la tipa no le para eso Ellos no anden en esa vaina, ellos lo que estén desacate ¿Tú me estás entendiendo? Uy, espérate que aquí va a entrar Kimi Ultra Mega A quemarla, porque nada más no es Ram Bim Bam, Bim Bam, Bim Bam No, él también, él también la pone Y él la va a poner aquí Ahora vamos a ver qué es lo que me dice Kimi Ya, bro, oye esa vaina El marido tuyo, lo cuarto que él se busca son TV Eso, 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 eso viejo Eso era antes, mija No se busca ni un peso Oye, pelado que está No tiene ni uno Yo creo que alguien, que me digan en los comentarios Si le gustaría ver una colaboración solamente de Rochi y Kimi Ultra Mega Pero que sea en rap, papá En rap, es que yo lo quiero Guay, voy, ay mi madre Voy pa' Boca Chica, yo no soy Sanky Panky Mi flow pesa un kilo Oye, Kimi Ultra Mega es duro Y ha demostrado, señores, lo ha demostrado Ese loco salió Y no se ha parado Logró el éxito Ha demostrado en diferentes ritmos En trap En dembow En rap Ha hecho música romántica O sea, lo ha hecho La ha montado en todos los géneros que han llegado No me hace falta pegar un reggaetón romántico Ay, ay, ay Haciendo dinero Aquí no se descansa O sea, nosotros lo que vivimos es faturando Faturando Mira, Kimi Ultra Mega Estable En este tiempo de cuarentena Hubieron muchos que se les abrió el pecho Y de Kimi Ultra Mega nunca se dijo nada Y nunca se habló nada O sea, que el tipo está estable El tipo está estable El otro que está tranquilo también es Chelo Chat Que lo hemos visto ahí soltando uno que otro tema Pero no lo hemos visto de que jodiendo y azarando Se ha mantenido bajo perfil en esta cuarentena Señores, este video fue grabado en un barrio Si alguien sabe o tiene idea Por favor, ¿dónde se grabó esto? Esto fue en Capotillo, en Los Mines, en Los Frailes En Herrera ¿Dónde fue que grabaron este video? Esto es... Señores, el que vende videos de Estados Unidos Que no es dominicano O de Europa O, qué sé yo, de Canadá Gente que no han ido así a un gueto Porque estos videos Se ven en favela, favela Oye, la favela de Brasil Esto es una favela Una vaina picante A mí me gusta mucho el tono de voz de este muchacho Le mete... O sea, un tono de voz Muy, muy, muy duro Él debería, este muchacho Eh, eh, eh Digo, yo no sé cómo Tratar de seguir en esa línea Y tirar más temas ahí Pero yo conozco poco material de este muchacho Para serte sincero, en verdad Debería de seguir Buscando colaboración Hasta que el nombre de él siga creciendo para arriba Porque el chamaquito le mete bien Y hay una bailarina ahí Que sale en todos los videos Esa es la bailarina por excelencia En todos los videos que hace Ella sale ¡Oh, frecumen! Aquí tenemos al loco de lo bobo Que ya también se ha convertido Él es artista y modelo Porque en todos los videos A él lo cuelan Tú sabes, métete ahí Y me salga haciendo lo que era Ven Al loco de lo bobo Y como los bobo son de él ¿No, verdad? Están allanando a la gente Y desbaratando los clavos Ay, 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 ay Tú sabes que Tú sabes que Rochi Siempre que suelta Es código Que tuve que de calle Le llega Y tuve que de calle Se identifica de una vez Ay, 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 ay Soy ciego Soy ciego, sordo y mudo Aunque veo Nunca vi Siempre callado Una tumba No he visto nada ¿De qué usted me habla, comando? Yo no sé de eso Yo no sé de lo que usted me está hablando Que no sé Mi socio No sé, comando Ellos lo machucan Pero no saben moverlo ¿Tú me entiendes bien? ¿Tú me entiendes bien? Me moví Ya habló Ese tema se oye duro, mano Oye, ese tema un kitiposo Tiene que dar duro 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 Me está rompiendo los oídos Es la madre Eso tiene un bajo Que eso parte el alma Guay Si no baila con esto Por lo menos Va a ser mueca Por lo menos mueca Tú va a ser Pero yo creo que no hay Que él no baile Porque él te mata Demasiado acelerado Demasiado picante No tiene un sandungueo ¡Hell ya! Claro, vea como es el tipo Se pega de esa botella Dios mío De ese Genesis Con ese calor ¡Uy! Eso es Está recibiendo 35 grados del calor Y 45 grados De esa botella ¡El diablo! ¡Coño! ¡Qué estómago! Y ahí sale la perversa La mujer del meloso Que ya ellos dos Eso es para arriba y para abajo Donde quiera Eso es amor y amor Hasta tatuajes Señores se han hecho Hasta Tatuajes Ok A tatuajes Me le dio O sea que Ah pero ella se desacató Entonces todo el mundo le ha dado Pero espérate papi Pero tú no debes De alardear de eso Porque si tú le dices Y todo el mundo le ha dado ¡No lo diga! Pero este no es el que canta ¿Y qué es lo que? Eso no es nada Mamá mete No es ese Ese ¡Ese! ¡Ey! 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 Ah por ahí también vi que sale El rollo 27 Pero él no canta Y él solamente salió en el video Porque yo no Él no canta El nombre de él no aparece ahí Pero bueno No sé ¡Jomero el meloso! ¡Qué mando! Me gustan Flaquita y culona La perversa La perversa Papá dime Te va a equivocar No Uy Ya yo solté el espagueti papi Aquí lo que se come es McDonald's Y Krispy Kreme Oye Krispy Kreme ¡Ay! Te va a desacar Bueno señores Y todo el mundo Ahí sin macarillas Era marrocho Y tenía macarillas Y el corona Ahí por ahí Uy Cuidado Yo no me había pegado Por ahí Sin macarillas Señores Señores Que tú no es un juego Oye Ese corito Es en la mamacita del oído Que te dice El diablo Coño Bueno señores Y esto ha sido todo Por la video reacción Del día de hoy El Ram Bim Bam Remix Primera vez que se unen Rochi RD Y Kimi Ultra Mega ¿Eh? Nos vemos Y se me cuidan Yo no me voy a dejar